¿Qué tratamiento nos va a presentar? Lo voy a mostrar, pero en este momento estoy introduciendo el ácido hialurónico en la parte media. Hago un ligero movimiento para que moleste menos a la paciente. Luz, ¿te molesta? Nos lleva cinco minutos a aplicarlo. ¿Cuenta con anestesia? No, el ácido hialurónico sí, pero realmente no necesitamos aplicar anestesia en esta zona. No es tan doloroso. Nos decías que es un tratamiento para piel cansada. Para que el rostro no se vea cansado. Entonces, quiero que se fijen cómo va a ser la diferencia entre un lado y el otro. Se lo vemos en el momento, doctor. Es en el momento. Aquí estamos reposicionando el rostro. Y vean el tamaño de la cánula que utilizamos. Y esto nos disminuye el riesgo de lastimar los vasos. Ok, perfecto. La cantidad obviamente varía de acuerdo a la zona del rostro. Sí. O aplicas la misma cantidad. Generalmente aplicamos cuatro jeringas en una sola sesión, dependiendo del paciente. Aquí la paciente, Luz, si quieren observar, esta zona tiene mayor volumen que esta. Y entonces la ojera se prolonga y nos da el aspecto de cansancio. Entonces, lo que necesitamos es saber que la belleza se basa en simetría y proporción. Con el paso de los años se va perdiendo volumen, principalmente en la zona de la sonrisa o en el mentón. Y no nada más de grasa, sino también de hueso. Y esta reabsorción nos hace ver o más cansados o más tristes o, bueno, en el entrecejo, enojados. ¿Cuánto dura el tratamiento? Aplicarlo me lleva cinco minutos y el efecto te dura seis meses aproximadamente. Hay que retocar. Hay que estarlo reaplicando. Hay que darle mantenimiento al rostro. Como todo, como a la casa. ¿Qué pacientes son candidatos para este tratamiento? ¿Cualquiera? ¿Hombres, mujeres, a partir de qué edad? Muy buena pregunta, Cintia. Realmente lo podemos aplicar desde los 30 años, desde que la piel ya lo necesita. Y también es muy importante utilizar una cánula. El aplicarlo con una cánula disminuye el riesgo de lastimar los vasos. Entonces, cuando no lastimamos los vasos, tenemos menos riesgo de moretón, menos riesgo de dolor. Y bueno, pues vamos a tener unos resultados sensacionales. Sin duda. Obviamente, ese tratamiento es en el momento, vemos el resultado en el momento. Pero también seguramente necesitamos cuidados después de aplicarlo, ¿no? Claro, no acudir al dentista ni hoy ni mañana para disminuir las infecciones. Y muy, digamos, esto es lo que nos ayuda a mantenernos y a prepararnos también para estas fiestas navideñas. Es uno de los cinco pasos básicos para el rejuvenecimiento, junto con toxina botulínica, el láser Q-Switch que es para rejuvenecimiento, y así el Deep Clinic que es de limpieza y el láser tulium. O sea, todo esto en conjunto nos van a dar una belleza natural. Y recordar que hay que acudir con doctores, con dermatólogos especializados, para que tengan cuidado de qué es lo que aplican en nuestra cara, en nuestra piel. Eso es muy importante. Los cirujanos plásticos y nosotros como dermatólogos somos los más avesados para aplicar este tipo de sustancias en el rostro. No dejen el rostro con nadie que no sea un médico. No, te destrozan todita. Oye, ¿y cuáles son los... quiénes no son candidatos? Bueno, obviamente enfermedades autoinmunes, pacientes que tengan una infección activa, pacientes embarazadas, no son candidatas. O sea, hay que ser muy conscientes de que podemos perjudicar más que beneficiar. Y aquí te muestro esta pequeña aguja que es con la que hacemos el canal para introducir este aditamiento que nos da, bueno, esa facilidad de estarlo utilizando sin mayor problema. Además se ve el cambio maravilloso. Estamos viendo las fotos antes y después del tratamiento. Es increíble el cambio inmediato que se tiene con el ácido hialurónico. Porque precisamente en esta zona perdemos grasa y entonces nos hace que la ojera se prolongue. Y eso, bueno, lo podemos disminuir inmediatamente. Ahora, doctor, ¿te compras? Yo me he comprado el suero de ácido hialurónico que te lo pones encima de la piel. ¿Esto es totalmente diferente? Son cosas diferentes. El ácido hialurónico es una sustancia propia del organismo que nos da volumen, nos hace que sostenga a la piel y nos da también hidratación. Pero cuando se aplica tiene que estar ya en una jeringa pre-preparada. O sea, no puede ser como que, bueno, voy a sacar una sustancia y te la voy a inyectar. No, lo ideal es de que ya esté esto prehecho. Y entonces sí ya tiene como un estándar de calidad a nivel internacional que nos permite inyectarlo sin reacciones adversas o reacciones alérgicas. Entonces, nada de que me voy a inyectar el frasquito del que tenga ácido hialurónico. Uno es para untarse y otro es para inyectar. No es el mismo resultado, doctor. No, y no es el mismo tampoco el que se inyecten las rodillas. O sea, ácido hialurónico para la piel tiene que ser con un estándar dermatológico. Gracias, doctor Rodrigo Gutiérrez de la clínica Piel Clinic. Bienvenido siempre a Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!